¡Hola! ¡Bienvenido! Preparate para este paso a paso donde podrás hacer también este trabajo con gorra Small Strong 90% Platinoid Acomodate y anota todo que este trabajo también vos lo vas a poder hacer con cualquier marca y presta atención a la fórmula recordá que el fondo de aclaración es la fórmula perfecta que tú debes aplicar ¡Suscríbete al canal!